y flow que al final bueno si sabéis más o menos la forma de trabajar o cómo se debería trabajar normalmente en equipo y si trabajáis solos también pero bueno si trabajáis en equipo lo habitual es trabajar utilizando git flow para que esto simplemente es yo siempre digo que es utilizar la lógica sin más es decir si vas a hacer algo y te sacas un branch trabajas en ello y cuando funcione pues lo subes otra vez a deber ya está cuando vayas a sacar una versión a master pues creas una versión la configura y cuando esté configurada la lanzamos a más y también a débelo claro para que tenga la misma versión no entiendo esto que ya lo habéis visto y esto porque es importante porque cuando estamos hablando de cuando hemos visto el c y cd al final de lo que estamos hablando es que todo esto podamos automatizarlo es decir que si nosotros subimos un cómic vale hacemos un push a este branch vale que llegado el momento le podamos decir oye lánzalo a test fly y él solo te lo lleve a master él solo te lo lleva a débelo y ya funciona automatizado toda esta parte vale y nos tengamos que quitar de subir nosotros una versión de hacer ese tipo de cosas de hecho muchas veces lo que se hace es que con cada mes que se hace a débelo se genera una versión ya de prueba de prueba interna claro porque todo lo que hay en de velo debe estar siempre funcionando no se puede hacer un mes a de velo con algo que no funciona si esto más o menos lo habéis visto yo os suena vale bueno esto es lo que se está comentando un poquito ¿no? del tema de git flow de cómo separar de a quién iría a cada versión ¿no? tenemos las funcionalidades que irían a test de internos en develop igual a test de internos las publicaciones externos hot picks externos y en master sería ya publicado al público en general cuando ya está en el store vale esto es más o menos cómo distribuiríamos a quién va a ir a quién iría cada versión ¿qué es importante aquí? pues que se añadan test automáticos que se pueda configurar lo que se está hablando que podamos tener un entorno configurable que que no subamos no sé si esto habéis trabajado con ellos ¿sabéis lo que es? las merge y las pull requests ¿vale? esto que significa que tú en vez de cuando terminas tu funcionalidad ¿vale? en lugar de subir esa funcionalidad directamente a develop lo que haces es una petición de subir esa funcionalidad a develop y tus compañeros la verifican ven los cambios que has hecho te ponen comentarios te dicen oye esto está bien esto está mal lo cambias lo solucionas y cuando ya todos estéis de acuerdo ya te lo llevas a develop ¿vale? eso es súper importante hacerlo ¿por qué? porque sobre todo es siendo egoísta una manera de que no sea culpa tuya si fallado ¿vale? si tú subes algo a develop y todo el mundo te ha dicho que está bien oye pues aquí la culpa es de todo ¿no? no es sólo tuya no es uy es que lo que ha subido se carga el código bueno ¿vale? entonces son buenas prácticas esto a seguir tema de cobertura de código no sé si sabéis lo que es pero bueno cuando implementas test en un proyecto también en scope tienes una forma tienes una pestañita en la que termina la cobertura de código es decir te está diciendo cuánta de tu código está cubierto con test ¿vale? test que tú estás testeando con funcionalidades ¿vale? no sé si habéis visto algo de test o lo veis más adelante pero esa parte también es importante ¿no? igual estamos hablando de proyectos bien hechos proyectos bien montados con una arquitectura con una idea clara ¿es lo habitual? pues ojalá pero como os digo siempre pues no no es lo habitual ¿vale? habrá proyectos que los encontréis así muy bien pero no no es lo habitual